Este resumen lo presenta Garín Propiedades. Por la primera fecha del torneo de verano categoría Seño, River venció 8 a 2 al conjunto de La Villa en el amanecer del partido a los 2 minutos. Tras la limitación de Darío Rodríguez, Richard Núñez abría el marcador para el conjunto de River. A los 7 minutos, sin dejar pensar mucho al rival, Fabián Canovio ampliaba la diferencia y ponía el marcador 2 a 0 arriba para el conjunto de Arsenero. 4 minutos pasarían para que a los 11, con un excelente pase de Canovio, Richard Núñez marcara el segundo tanto de su cuenta personal y el tercer tanto para la gente de River. Tras un grave error de la defensa de La Villa, a los 15 minutos, Pablo Gaglianone mostraría lo que sería una goleada en la mañana del country poniendo el cuarto gol para el conjunto de Arsenero. A los 24 minutos, hat-trick gritó Richard Núñez llevando así a River, 5 goles arriba al descanso, pero en el segundo tiempo habría más. A los 29, póker, dijo Richard Núñez, que pasaría a levantar los primeros chops de estrella de Galicia por la cantina. Todo negro mostraba la mañana del country para la gente de La Villa, pero a los 33 minutos encontraría el primer gol de descuento a través de los pies de Javier Quiroga. Aunque las 6 estrellas de fútbol vinieron a desplegar todo su talento a la costa fútbol y a los 45 minutos, Mutuberría pondría un global de 7 a 1 a favor de River. A los 46 minutos aparecería Germán Belici, la pelota que llega al área, el golero que despeja y el jugador de River muy bien posicionado, la manda a guardar y pone el octavo y definitivo queda tendido en el suelo. Pero habría un gol más en esta primera fecha de senior que arrancó con un partido llenito de goles. Cerrando lo que sería el encuentro a los 56 minutos, pondría para La Villa el segundo gol, Paulo Escola. Y así finalizaría el encuentro donde River desplegó toda su magia, ganó, gustó y goleó. Se llevó los primeros 3 puntos y venció 8 a 2 al conjunto de La Villa.